¿Qué pasa con la pandemia? Realmente sufrimos agresiones por parte de la gente, no tenemos el apoyo del gobierno y aunque ellos dicen que tenemos todos los insumos, que tenemos todo para trabajar, eso sabemos que es mentira. Porque nosotros trabajamos con un cuadro básico de medicamentos y ese cuadro básico de medicamentos es a nivel nacional, no podemos salirnos de ese cuadro puesto que entonces al salirnos el paciente tendría que comprar los medicamentos. Eso es lo que está pasando en estos momentos. Si nosotros no lo tenemos, pues debemos de pedirlo, no podemos sustituir ningún fármaco que no sea el adecuado para poder manejar este tipo de pacientes. Eso ocasionó el caso del urgenciólogo. Exacto, exacto. El gobernador de Chiapas manifestó que en una rueda de prensa que él tenía todo, que tenían todos los hospitales y que no se dejaran engañar por los médicos de que les hacía falta medicamentos. Y que si eso pasaba, que denunciaran. Entonces eso incita a la gente a más agresiones al personal médico. O sea, porque si nosotros no tenemos un cuadro básico de medicamentos y nos salimos de él por necesidades y para mejorar la salud del paciente, deben de comprarlo porque no lo tenemos. Y eso da pauta a que si nosotros mandamos a alguien a comprar medicamentos, lo primero que nos van a decir es, bueno, el gobernador dijo que tienen todo, entonces yo no voy a comprar nada. Entonces ahí se genera un conflicto entre familiar del paciente con el personal médico y entonces va a haber más agresiones. Entonces yo creo que deberíamos de ser honestos, los políticos, los gobernadores, todo, y que digan la verdad, nosotros nos manejamos a un cuadro, nos apegamos a un cuadro básico de medicamentos. Si el hospital no lo tiene, ustedes están obligados a comprarlo. Entonces eso cambiaría muchas cosas. Pero no los insumos necesarios, no hay de sobra. Estamos al corte del día. Pero sí se ha estado proporcionando el material. En algunos hospitales no porque no todos tienen, no todos manejan pacientes de COVID, pero la gran mayoría sí los tienen. ¿Está saturado ahorita de chico? Sí, está saturado. Cuida tu salud y la de tu familia siguiendo estas medidas de prevención contra el coronavirus. Quédate en casa. No salgas de tu municipio. Comunícate con familiares y amigos. Realiza actividades como leer, jugar y hacer ejercicio. No difundas noticias falsas. Designa a una persona para realizar las compras. Mantén la sana distancia. Recuerda, se reducirá la afluencia y el cupo en el transporte público. Infórmate en coronavirus.veracruz.gov.mx Gobierno del Estado.